Gracias a ti, salí de ese lugar oscuro, donde me había enclaustrado por mi dolor. Tus besos, tus caricias, alimentaron mi alma. Hiciste que me dieran ganas de vivir, María Alejandra. Sí, a mi Alicia. No es ni la mitad de lo que te amo a ti, ni la mitad. Y cuando ella regresó, yo sentí que te había perdido, que... Y por otro lado, como un imbécil, me sentí comprometido otra vez con ella. Pero Alicia me hizo sentir que tenía una deuda con ella. Pero mi corazón y mi alma siempre estuvieron a tu lado. Tu recuerdo se volvió el motor de mi vida. Solo pensaba en ti. Siempre. Esa es la verdad. Te amo tanto, que pensé que lo mejor era alejarme de ti para... Para que fueras feliz. Y yo no... Yo no puedo verte triste, María Alejandra. No puedo. Gracias. ¿Y tú? ¿Estás con Mauricio? Dime... Sinceramente, si lo amas. Mauricio... Ella ha tenido unos detalles conmigo tan bonitos. Y además... Me ayudó mucho... A poder sanar todo el dolor que yo tenía cada vez que tenía con Alicia. Pero dime una cosa. ¿Lo amas? ¿Lo amas, María Alejandra? No. No. Tú eres la única persona que yo amo en mi vida. La única. Te amo, Andrés. Te amo. Te amo. Te amo.